¡Gilberto! ¡Felicítame! Esa carita solo puede significar algo Que la Francesca te dio bola, felicitación No, 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 no Madame no tiene nada que ver en esto He conocido una mujer Estupenda, maravillosa Si la vieras ¿Cómo que otra mujer? ¿Y la Madame? Bueno, Madame siempre tendrá un lugar en mi corazón Como la Dulcinea De Don Quijote Como la Laura de Petranca Como la Beatriz de Dante Alighieri Un momentito, un momentito No conozco a esas señoronas Solo espero que no tengan la nariz parada Como la Francesca No, 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 pero yo no he venido a hablar de ellas He venido a hablar de De la mujer más maravillosa que ha pisado el planeta Después de Madame, claro está, ¿no? ¿Y se puede saber cómo se llama? Eh, se llama... Este, se llama... No creo que la conozca ¿Quién sabe? El mundo es un pañuelo Eh, se llama... Se llama... Yolanda Arriola ¿Cómo? Yolanda Arriola Un poquito más claro No entiendo Yolanda Arriola Yolanda Arriola Ah... ¡Qué bonito nombre! Yolanda Arriola, dijiste Te prohíbo terminantemente que hagas un comentario En doble sentido sobre el apellido de... Mi Yolandita ¿Y tú y ella? Campeones Mis parabienes, amigo Déjame darte un gran abrazo Pobre Peter Sigue sufriendo por amor Lo voy a ayudar Peter, tranquilo No llores más Ya llegó la tele A socorrer Tranquilo Respira, inhala y exhala ¿Pero quién está llorando? Peter, por el amor de Dios Lo veo en tu mirada Es tan romántico derramar lágrimas por amor Pero si el Peter está feliz Chuchu, chuchu Papá, no te metas Peter Escúchame Tranquilo Yo estoy aquí Yo te voy a ayudar a conquistar a la señora Maldini Mira, en primer lugar Lo que tenemos que hacer Dejé la cocina encendida Me tengo que ir Espérate un momento No he terminado Tranquilo Otro día ¿Viste lo que hizo? Despreció los consejos de la doctora Corazón Porque déjame decirte, papá Que en ese asunto Tu hija, la Tere Sabe mucho, mucho, mucho Mira a este presuntuoso mayordomo Cómo se cree No ha despreciado tus consejos Chuchu, chuchu, papá Sí lo despreció Y yo soy la Tere Y no permito ese tipo de cosas, papito Bueno, él se las pierde He dicho ¡Cuálisis, cuálisis! ¡Papi! Me alegro tanto por el pit Haber conocido a una mujer Y con ese apellido Más feliz no puede ser